Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy voy a preparar la leche de soya. ¿Qué necesitamos para preparar esta leche? Tengo 500 gramos de frijol de soya, que equivale a una libra. Hay que mirar que estén frescos, que no haya ninguno que esté dañado. Lo vamos a lavar. La soya tiene unas cascaritas que a medida que uno la deja en agua, ella va botando la cascarita. Entonces lo vamos a lavar y lo vamos a dejar durante 8 horas, remojando para que se ablande un poco. Vamos a lavarla. Ya lo dejé remojando y nos vemos entre 8 horas. Ya las dejé 8 horas y miren cómo creció. Las manos están limpias. Miren, el frijol de soya creció y botó una cascarita. Ahora le vamos a echar a hacer 3 lavadas. Lo restregamos así para que termine de sacar la cascarita, miren. Miren. Miren, el frijol de soya creció y botón de soya creció y botón de soya creció. Miren. Y ahora sí le vamos a hacer 3 lavadas. Le hacemos así para que suban más cascaritas, miren. Y luego le sacamos 14 cosas de las cascaritas. Si le queda alguno no importa, lo importante es que la mayoría la sacamos, vamos a hacerle otra lavada. Ahora la vamos a llevar a licuar. Por una taza de soya vamos a echarle dos de agua. Y la licuamos. Miren ya, color de la leche. Ahora vamos a colarla. Si ustedes tienen un pañito también le pueden colocar el pañito. Ahora vamos a poner la licuamos de leche. Tuve que debo no te haré un sal. Si tuve que debo menos, lo mismo esểu, que si tuve que debo menos y esculpé. En un par de palации de aceite, caja limpi. Miren, ¡há! esto que va a quedar acá es donde vamos a hacer con eso podemos hacer el queso podemos hacer arepitas y una cantidad de recetas seguimos con el resto del licuado volvemos a echar otro pocillo y le echamos dos pocillos de agua igualmente que cuando iniciamos agua fría la soya es una bebida muy deliciosa y tiene muchos nutrientes volvemos a repetir el proceso lavamos el colador para que no se nos vaya a pasar grumitos las personas que no toleran la leche pueden consumir la leche de soya tiene muchas proteínas y minerales y minerales ya la tenemos colada la colamos varias veces ahora seguimos con el proceso la vamos a llevar al fuego con una llama media alta miren que es parecida a la leche miren quien dice que esta no es leche vamos a llevarla ahora al fuego bueno ya como está en el fuego entonces vamos sacándole esta espuma que le va saliendo la vamos sacando toda esta espuma igual que la leche la tenemos que sacar la leche de soya es muy buena para las mujeres que están en la edad de la menopausia es muy recomendable la leche la dejamos por bien y le vemos la nata que le está saliendo también hay que sacársela miren esta nata que le sale como la leche se la sacamos miren la nata bueno ya está la vamos a apagar y así quedó esta leche de soya ustedes la pueden preparar con saborizante echándole vainilla, echándole azúcar con lo que ustedes deseen la vamos a dejar reposar la vamos a llevar a la nevera esto puede demorar unos 3 días en la nevera y revisamos a ver si tiene nata si le sale nata le vamos sacando la nata miren quedó deliciosa si les gustó este video les agradezco me regalen un me gusta para aquellas personas que no se han suscrito a mi canal las invito a que se suscriban a que activen la campanita para cada vez que yo hago un video les lleguen las notificaciones un abrazo y nos vemos en otra oportunidad chau 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 chau